Misioneros de Pindahiquich Se va Se va Se va Se va el misionero De Pindahiquich Amigos Son buenos La gente de Pindahiqui Ayudan los locos San Pablo Vamos a Buenos Aires Se trabó Se trabó Hoy lunes 12, 11, 12 de noviembre 2024 Dos Algo ali De San Pablo, Buenos Aires Buen viaje Buen viaje Amigos que nos acompañe Y Y Y Y Y Vamos para frente Que lá na frente Tem mais gente Bendecido dia Y Y Y Y Y